Hola a todos, ¿qué tal? En este día les voy a enseñar la ubicación del filtro de aire y cómo cambiarlo. Filtro de aire del motor en un 2012 Mazda 2. Ok, entonces es bien sencillo, el filtro se encuentra en esta parte, acá el filtro de aire, entonces tiene cuatro clips que tenemos que quitar, tiene uno acá, este, tiene este acá, tiene otro acá y tiene otro acá, ok, empujamos, ahí, entonces no tenemos que quitar absolutamente nada, solamente con mucho cuidado levantamos la tapa sin forzarla demasiado, así, voy a colocar mi teléfono en un lugar acá, entonces con mucho cuidado levantamos un poco acá, próximamente unas 3 pulgadas, no forcemos demasiado esto, entonces levantamos por este lado aquí y lo deslizamos de esta manera, siempre con mucho cuidado, ok. Este nada más estoy mostrándoles, este no lo voy a cambiar, solo quería mostrarles cómo hacerlo, este no está tan sucio, entonces cuando tengan el nuevo de la misma manera lo deslizan para este lado así, lo deslizan de este extremo primero, ok, siempre con mucho cuidado. Cuando levanten esto, háganlo un poquito hacia afuera, para que después lo hacen así y lo levanten un poquito así, pero que lo contrario topa acá, ok, entonces un poquito ahí, ahí está perfecto, lo introducimos, no tratemos de forzar mucho esto, siempre con mucho cuidado, ok, ponemos la tapa nuevamente, presionamos un poco fuerte y ponemos los clics, los clics de ahí, a este, acuérdense que son 4, este, luego este, ok, y luego este. Siempre el de acá va a estar un poquito más duro, ok, pero hagamos fuerza, si los clics no llegan, lo que lo agarra entonces es porque algo hicimos mal, así que presionamos un poco fuerte y ahí va a quedar, ok. Entonces eso es todo lo que hay que hacer para cambiar el filtro del motor, el filtro de aire del motor en un 2012 Mazda 2. Hasta pronto, bendiciones, no olviden suscribirse, bye.